Sé que estaba escrito que me uniera a ti antes que existiera el mundo Tú eras mi destino y yo me entregué Que yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír, inundarías todo mi ser de alegría Y yo no lo sabía Eres todo lo que siempre quise para mí Tu forma de amar, ay, esos ojos que tienes Te matan y me da la vida siempre tuya si tú quieres Quiero entre sábanas blancas hacerte volar muy suavemente Y quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Aprovecho esta ocasión para que sepas Que a pesar de todo vida yo te amo Y te amaré por siempre te amaré Como cada mañana Seremos cómplices en esta cama Restos de otra noche Fuera de un amor con calma No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Y me sobra el aire Porque soy tu loco y tú eres mi loco Que somos dos locos bailando sin ropa Para que se apague el mundo Para que se apague el mundo Cuando estamos juntos Amame Amame Que este es el momento de los dos Bésame Que todo estoy dispuesta por tu amor Y si estoy solo esta vez No es casualidad Morir por ti Sería un entorno y bello Cataluña triunfante Tornará a ser rica y plena Andaré a esta gente Disfrutemos el loco Los pequeños momentos Y estoy aquí Borracho de loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amo Hay amores que te darán Una emoción para siempre Momentos que quedarán así Grabados en la mente Sin importar lo que digan Bésame en cualquier esquina Y no hagas caso a la gente No importa lo que digan Ni tu mente Y solamente mía Bésame en todo momento Apasionado me siento Como en aquella cama No existe el tiempo Ni el reloj Se confunden las manos Mientras que se funden las sombras Se van empañando los cristales Quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor Amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Deja de entrar en tu jardín Alegría Alegría Comé un ramo Mi vida Alegría Comé un paso Gritar Alegría Es que no sé vivir sin ti Ya no puedo Te tengo clavado en mi alma Y en mi sentimiento Comé un saludo Comé un saludo Desnudos al viento Comé un saludo Comé un saludo Mi alma Ya no puedo Más Vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entera el mundo, que de amor también se puede vivir, de amor. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así, te amo. Bajo la luz de la luna me diste tu amor, ni tan solo una palabra, una mirada bastó de yo. Bajo la luz de la luna me diste tu amor, ni tan solo una palabra, una mirada bastó de yo. Nos marcará la vida entera, lo nuestro es un amor. La cuenta atrás, ha empezado ya a partir de hoy, oh no. Nos amaremos tanto que el amor, va a estar celoso de nosotros. Aventureros hasta que la runa vaya a naufragar. Estoy contando los días, las horas, los días, las horas que me quedan para verte. Dos semanas y estoy de suerte porque no te saco de mi mente. Estoy contando las palabras pa' verte, no aguanto mal de ser.